¡Ay, chichi! Los fondos que estás administrando salen de los impuestos del pueblo El Estado no es como una vaca de las que te escuarticé un cuatrero Pa' que no encuentres tu nombre un pariente en la crónica irreverente ¡Sí, chichi! Al que tenga un puesto en el gobierno estoy aquí para darle un consejo Que recuerde que no es una herencia, se trata de un cargo pasajero Emular el ejemplo de Duarte, no dejarse doblar por dinero Un buen hombre es la mayor fortuna que le deja a su nieto un abuelo Los fondos que estás administrando salen de los impuestos del pueblo El Estado no es como una vaca de las que te escuarticé un cuatrero A la vaca le ordeñan la leche, utilizan pa' brochar los pelos A la vaca le comen la carne y le cogen patán por el cuero A la vaca le ordeñan la leche, utilizan pa' brochar los pelos A la vaca le comen la carne y le cogen patán por el cuero A la vaca le ordeñan la leche, utilizan pa' brochar los pelos A la vaca le comen la carne y le cogen patán por el cuero A la vaca le ordeñan la leche, utilizan pa' brochar los pelos A la vaca le comen la carne y le cogen patán por el cuero A la vaca le ordeñan la leche, utilizan pa' brochar los pelos A la vaca le ordeñan la leche, utilizan pa' brochar los pelos A la vaca le ordeñan la leche, utilizan pa' brochar los pelos A la vaca le comen la torta y le cogen pata por el cuero Al que tengo un puesto en el gobierno estoy aquí para darle un consejo Que recuerde que no es una herencia, se trata de un cargo pasajero Emular el ejemplo de Duarte, no dejarse doblar por dinero Un buen hombre es la mayor fortuna, que le deja a su nieto un abuelo Los fondos que estás administrando, salen de los impuestos del pueblo El estado no es como una vaca, de las que te esportes un cuatrero